Toda la gente que quiera participar, que participe, que no pierda la fe porque aparte de eso también ahorran plata y así que no es que tira tu plata, digamos, como a la deriva. ¿Cuándo estabas pagando de cuota? Nos decías cuota número 12 y ¿cuándo te estás llevando a la tarde de hoy? Sí, creo que pagué 3.900 pesos y nada a comparación de lo que gané, que gané 100.000 pesos y bueno, así que a toda la gente que se quiera anotar, que se anote y que siga para adelante. Me quedó solamente otro número para pagar, así que tienen el que quiera para elegir, para anotarse. 100.000 pesos es un monto que ha adjudicado en tan solo cuota número 12, lleva un ahorro total de 3.900 pesos aproximadamente y hoy se lleva la adjudicación que es el valor total. Toda la gente se puede comunicar con nosotros enviando un mensaje de texto al 15-6902-99. Estamos haciendo las últimas entregas del año. A lo largo de este año 2016, muchas familias fueron concretar el proyecto del cero kilómetro, concretar el proyecto de la vivienda propia y de esta manera Autocrédito va a seguir trabajando a partir del 2017. Por eso estamos largando 15 cupos bonificados para la gente. 15 cupos a los primeros 15 mensajes con la palabra Promo TV, de una posibilidad y la opción de empezar a partir del mes de febrero en adelante. Pasando ya lo que son fiestas, pasando también las vacaciones en enero, a partir de febrero de 2017 ya puede llevar un ahorro con la empresa con cuotas que comienzan a partir de los 880 pesos en lo que son montos de dinero en efectivo y la posibilidad ya a partir de cuota número 1 de salir adjudicado por sorteo y no pagarlo más que es el principal beneficio. No es necesario porque la promoción te da la posibilidad de comenzar recién en el mes de febrero del 2017, por lo cual te podés suscribir el día de hoy, congelar los precios y comenzar a partir del año que viene. Te podés comunicar con nosotros porque vas a tener la posibilidad de hacer esta promoción enviando la palabra Promo TV 15690299, un descuento y la posibilidad de comenzar en el 2017. Con cualquier forma de pago, puede ser débito, tarjeta de crédito o mediante efectivo por rapid pago o pago fácil. También la gente que no tenga recibo de sueldo no hay ningún tipo de problema porque cualquier monotributista, ama de casa o estudiante se puede suscribir a nuestro sistema de ahorro y a partir del 2017 proyectar a futuro con un cero kilómetro una vivienda y de la mano de autocrédito poder concretarlo, sea la cuota que sea, sea la cuota número 1, 5, 10, 15, 20, adjudicado por sorteo, no paga más. El número de sorteo beneficiado a lo que fue el mes de noviembre fue el 576. Así que atenta toda la gente ya suscriptora de autocrédito. El 576 fue el número beneficiado del último sábado del mes de noviembre, el cual vamos a estar entregando toda la serie de adjudicaciones, fines del mes de diciembre y ya arrancando el 2017 con el auto cero kilómetro, con la vivienda, por lo cual está invitada toda la gente a enviar el mensaje de texto el día de hoy, asesorarse con autocrédito porque es muy importante recalcar que la entrevista es sin compromiso en tu domicilio y junto a tu grupo familiar poder elegir una cuota que te quede bien, la posibilidad de comenzar en febrero del 2017 y proyectar un ahorro con nosotros.